Bueno, me encanta, me encanta, usted baila, usted, bueno, baila. Ya se marchó, mi preciosa mujer, y un día se fue dejando mi arroz mío. ¡Oye, vamos a caer! Ya se marchó, mi preciosa mujer, y un día se fue dejando mi arroz mío. Ya se marchó, mi preciosa mujer, y un día se fue dejando mi arroz mío. Ya se marchó, mi preciosa mujer, y un día se fue dejando mi arroz mío. ¡Oye, para mí, yo soy mío! ¡Me tiene compadre de la cocina! ¡No, hombre, no! Estoy convencido, tú no eres mi mujer, yo estoy seguro que no daremos nada. ¡A lo que sé! ¡A lo que sé! ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! ¡No, hombre, no! ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal!